El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más con ustedes. Hoy es viernes y el cuerpo mío se hace el bobo. El mío no sabe todavía, no entiende. No sé cómo les va a ustedes con el tema del viernes. Aquí estamos, felices de encontrarnos una vez más, de cerrar una semana de temas prácticos, interesantes, que nos sirven a todos para llevar esta crianza, esta paternidad en la que hemos decidido disfrutarla y no padecerla. ¿Qué más, Moni? Hola a todos, buenas tardes. Yo siempre he dicho que eso de que es viernes y mi cuerpo lo sabe es falso. Si el mío lo supiera ni se paraba, pues, de la cama, pero bueno. ¿A dónde le enseña uno eso al cuerpo? ¿A dónde dan clases de eso? ¿A dónde lo entrenan? Pero aquí estamos de nuevo, como decía Leo, para acompañarnos en temas que tienen que ver con todo este paseo en el que nos hemos embarcado, en el que otros quieren embarcarse, en el que otros no han podido embarcarse, en el que otros se han embarcado con un poco más de lágrimas que las nuestras, que hemos, sí, renegado en el camino, pero a la hora del té no son mayores problemas. Aquí estamos principalmente hoy para hablar de un tema bastante doloroso que también me genera con mucho sentido de empatía ponerme en el lugar de estas mujeres, de estas familias, de estos papás, de estos abuelos, de estos tíos, porque a veces se concentra el tema solo en la mamá y de eso también hablaremos. Así es, Moni. Hoy hablamos de duelo perinatal, tema que tal vez no sea para muchos de viernes propiamente, pero es un tema con el que también queremos dejar un mensaje esperanzador. Por todo lo que significa este tema del duelo perinatal. Muchas veces incluso son fallecimientos que no son muy reconocidos o para nada reconocidos, sobre todo cuando se dan en las primeras etapas del embarazo. Ese es nuestro tema de hoy, el duelo perinatal. Y están invitados ustedes a que compartan con nosotros sus inquietudes, sus experiencias a través de la línea 268-6033, para que nos cuenten y experimentemos, aprendamos de todo lo que hay alrededor de esta situación, de un duelo perinatal. Pues como nuestro mensaje de hoy, ya bien lo decía Leo, queremos que sea de esperanza, de aliento, de que puede haber segundas oportunidades, una nueva luz, un nuevo bebé, pues aquí el video y ya volvemos. Bonito eso, después de la tormenta llega la calma con un bebé arcoiris. Bonito, muy bonito. Antes de empezar hoy con nuestra vida real, nuestras historias, nuestra experta, tenemos un concurso que habíamos habilitado desde la semana anterior, que tuvo muy buena acogida, muy buena participación, ya estoy preparando el próximo, a ver si los presiono con las grandecitas pequeñitas, así que váyanlas alistando, que necesitamos más material. ¿Mucha mamá gritona o qué? Parece que hay mucha mamá gritona y quiere dejar de serlo, que es lo más importante, ¿cierto? Perfecto, están participando por el libro de Soy Mamá Gritona y quiero dejar de serlo, guía práctica para dejar de ser una mamá gritona, 74 personas. Número del 1 al 74, Leo. Un número del 1 al 74, vamos a hacerlo aquí con dos dados para que vean que es claramente azar. Dos y... Dos. Dos, 22. ¿Y por qué no el cuatro? Cuatro y 22, pues, sin salirnos de una vez. ¿Pueden ser con números? Sí, tenemos dos libros. Ah, entonces cuatro y 22, vale. Cuatro y 22 para hacer gustos. Exacto. El número cuatro es María Camila Vanegas, ella se lleva el libro de Soy Mamá Gritona y quiero dejar de serlo, y también el número 22, Diana Marcela Pulgarín Carmona. Así es, María Camila Vanegas y Diana Marcela Pulgarín pueden reclamar el libro de... Martes a domingo, de martes a domingo, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, en la tienda Telemedellín, no en la recepción del canal, sino en la tienda Telemedellín. Pregunten en recepción desde la tienda Telemedellín y ahí pueden reclamar los libros de lunes, de martes a domingo, perdón, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Sí, de pronto el vigilante o quien esté de turno, pues no sabe muy bien referirle la tienda ATM, que no creo, no le vaya a gritar, no, vaya primero por el libro y después hablamos. Es un libro muy bonito, de verdad, con consejos muy prácticos, también muy desde el humor, desde la alegría y la espontaneidad, desde reconocer que todas gritamos, decía ella en algún programa que la entrevistamos, particularmente cuando hacemos dieta. No hay ninguna mamá que haga dieta y no le grite a sus hijos, entonces, pues bueno, ahí van encontrando algunos argumentos. Hoy, en todo caso, abordaremos el tema del duero perinatal y para comenzar nuestro programa, aquí está nuestra vida real. Hoy, en nuestro set de Paso a Paso, llega como invitada Catalina Marín, y es una mamá médica, mamá de Maximiliano y de Sara. Adelante, Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Sientéseme ahí bien quietica, que usted no me puede mover mucho. Gracias. Cata, gracias por estar acá, han sido unos años difíciles, ¿cierto? Si miramos para atrás, tal vez una historia triste, recuerdos no tan chéveres, pero que has tenido que ir elaborando para poder hoy estar sentada aquí, en uno de estos cubos de Paso a Paso y compartirnos tu historia, ya con una nueva ilusión en camino, llamada Sara. Con el bebé arcoíris, con mi bebé arcoíris. Con el bebé arcoíris, ahí me dijo, ¿por qué no me dieron que sacara el Kleenex? Kleenex, ya tenía los ojos chocolateados con toda la razón del mundo, pero bueno, después de la tormenta, llega la calma con un bebé arcoíris, y esperamos que así sea. ¿Cuánto nos falta? Tenemos exactamente 32 semanas y 3 días. La fecha probable de parto es más o menos 23 de julio, ¿cierto? Las 32 semanas más largas de la vida. Sí, largas. Sin duda. Sí, son larguitas, sí, son 8 meses y 4 días, más o menos. Bueno. Todo comienza, esta historia, tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno. ¿Se resume tal vez en ese botón? ¿Qué dice? Sí, el botón dice Maxi, mi angelito del cielo, siempre te amaré. Ok. Les cuento pues cómo empezó y ya les cuento por qué el botón, listo. Todo empezó pues, claro, médica, miles de exámenes, revisiones, ¿cierto? Uno se hace pues como todo, todos los chequeos porque estábamos buscando pues embarazo, ¿cierto? Estábamos buscando pues un chiqui. Mi novio y yo, en ese tiempo era mi novio, ahora es mi esposo. Y nada, bueno, quedamos embarazados y tuvimos una pérdida en la semana, seis semanas de embarazo, que viene a ser dos meses de embarazo, ¿cierto? Como dijo él, que muchas veces por tabú, por toda la sociedad, no se reconoce. Eso no vale la pena. No vale la pena, estaba muy chiquito, no lo conociste, no lo viste, ¿cierto? Lo que es un aborto pues algo doloroso, duele. ¿Espontáneo? Sí, espontáneo, duele desde el primer momento pues porque tú te ilusionas desde, yo siempre he dicho, desde que tú ves las rayitas en la prueba de embarazo, uno se ilusiona, se imagina el baby shower, el bautizo, que la universidad, uno pensando el colegio, la universidad, mejor dicho. Yo diría que incluso de antes de las dos rayitas, o sea, cuando Jonas ya sospecha y lo está buscando, uno dice que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces duele, ¿cierto? Es muy triste, es muy doloroso y es muy triste ver que a veces la sociedad pues no reconoce eso o te mandan, sí, te hacen como todo y te mandan una incapacidad de ocho días, como si le sacaron la uña y vaya para su casa, pues como si nada. Y uno necesita hacer su proceso, su duelo, todas elaboramos esos procesos y esos duelos de manera diferente, a unas un poco más duro, a otras un poco más, o un poco menos, pero es igual, un proceso que uno debe hacer. Bueno, ese fue uno de los embarazos, listo, después más chequeos, más chequeos, ¿cierto? Yo tengo una enfermedad de la sangre, una trombofilia, pero solamente soy anticoagulada durante el embarazo y manejada pues con un especialista en la sangre que es el hematólogo, muy bien, todo muy bien. Nos volvimos a embarazar, una ilusión otra vez. Entonces, más o menos fue como al año, más o menitos, nos volvimos a embarazar. Yo no me di cuenta, me había ido para Cancún con una compañera pues de vacaciones, después volví, me fui con mi esposo que para Capurganá, que me diqué. Súper bien, relajada. Y después fue que nos enteramos que teníamos, eso fue exactamente el 30 de agosto del 2016, nos enteramos que estábamos embarazados y teníamos ocho semanas. Eso pues fue una alegría impresionante, porque ocho, claro, ya pasamos, superamos las seis que habíamos tenido la anterior pérdida, entonces fue algo muy bonito. Y empezó todo súper bien, un embarazo pues delicado por mi parte, pues como mi parte pues como médica y eso pues la parte de salud. Y ya empezamos normal y todo iba muy bien, Maximiliano. Tuvimos una amenaza de aborto, un sangradito, maluquito, estuvimos en la clínica, bueno, nos atendieron muy bien. ¿Al cuánto tiempo? Las 18 semanas. Y ese día nos dijeron que era un niño, entonces ahí mismo yo dije Maximiliano, ¿cierto? Maximiliano me encanta ese nombre, siempre he dicho que el luchador, el fuerte, el valiente. Entonces mi esposo, sí, pues dijo, ah bueno. Sí, mi vida. De acuerdo, y ya empezamos, seguimos el embarazo, con todos los reposos, más cuidados, ¿cierto? Por la parte pues de mi trabajo, mucha colaboración en mi empresa, entendían pues que era un embarazo de alto riesgo y que yo necesitaba pues estar en reposo en la casa, normal. A la semana, ¿cuánto tenía? 24 semanas, ¿cierto? Fue exactamente el 20 de diciembre del 2016, a las 4 de la mañana yo tuve ruptura prematura de membranas, que es lo famoso de las mamás, rompí fuente, ¿cierto? Entonces, claro, pues uno se asusta, pero yo estaba muy tranquila y le dije a mi esposo, no, pues para el médico. Ay, qué calor. Nos fuimos para el médico, al hospital, nos atendieron muy bien, todo y pues me hospitalizaron y yo pues en mi mente, buscando como una explicación por qué, por qué, por qué no la encontraba, por qué, por qué, pero pues yo decía, bueno, ¿cierto? Me hospitalizaron, son dos días de medicamento, porque es lo que en realidad pues se recomienda en la parte médica y empecé, eso fue el 23 de diciembre, ese día terminamos los medicamentos a las 4 de la tarde. ¿Esos son los que dan para madurar los pulmones y demás? Ponen inyecciones para madurar los pulmones y el otro como para hacer un poquito, para que el parto no se adelante, ¿cierto? Porque era un prematuro, ¿cierto? Que era un bebé muy pequeño de 6 meses y 3, 4 días, entonces había que darle un poquito más chance. Lo ideal era que nos hubiéramos quedado en la clínica hasta la semana 32, ¿cierto? A la que estamos hoy y que Maximiliano hubiera nacido y lo tuviéramos, ¿cierto? Pero pues todo no es color de rosa. Yo voy a hacer una pregunta a la experta y no a la vida real, pero ¿cuánto tiempo aún con ruptura de membrana pueden dilatar tal vez el momento del parto? Sí, pues depende como las semanas que uno tenga, pero por ejemplo en mi caso desde la 24 le daré a llevarlo hasta la 32, ¿cierto? También, otros mesesitos más, en la cama con todos los reposos y todos los... Sino que el medicamento que ponen solamente se pone durante dos días porque puede afectar unas cosas del bebé a largo plazo si se pone pues por los días, por más días. Entonces lo recomendable es dos días. En mi caso pues no empezamos trabajo en parto, nunca se me va a olvidar, a las 6 de la tarde. Yo empecé contracciones, cogí el reloj y yo era pensando cómo les explicaba a mis pacientes cuando iban como decirles cómo son las contracciones, cada cuánto las vas a comprar, las vas a contar, perdón. Y dije, no, esto ya no es algo normal, claro. Llamamos al médico, me revisó, boté el tapón mucoso pues que es antes del parto, ¿cierto? Que puede ser o días antes o semanitas antes o horitas antes. Y efectivamente a las 8 de la noche ya pues me bajaron, no antes, me bajaron a sala de partos y ya empecé, mi chiqui nació a las 00.23, el 23 de diciembre del 2016. ¿Parto vaginal? Sí, parto vaginal porque era un parto de un prematuro extremo, 530 gramos y midió 25 centímetros, ¿cierto? Una pulga. Sí, era una pulga, yo se lo entregué en ese momento a Dios, a la Virgen, porque Maximiliano fue pedido mucho a la Virgen de la Purísima Concepción, ¿cierto? Entonces, se lo entregué a ellos otra vez. Como en ese momento cogí mi corazón de mamá y lo separé un poquito y puse mi corazón y mi mente de médica y le pedí al médico que no me lo intubara, que no le alargara como un sufrimiento por decirlo así, pues, ¿cierto? El médico me acuerdo que él era llorando, llorando más que yo y me decía, nunca había conocido a una mamá tan fuerte tomar esta decisión en este momento y yo le dije, no, yo se lo entrego a Dios y vamos a esperar lo que Maxi quiera estar, ¿cierto? En realidad le dieron dos horas de vida, que para mí eso fue horrible, pues, la peor experiencia que he tenido en toda mi vida y vivió dos días. Dos días, me lo pasaron, yo lo canguríe, estuve con él, yo lo miraba igualito a mi esposo, eso era una cosa impresionantemente dura y todavía dura, ¿cierto? Porque el hecho de, el hecho de uno estar, estoy pero sudando, el hecho de uno estar nuevamente embarazado no quiere decir que vamos a reemplazar el amor de Maxi o él va a reemplazar, que Sara va a reemplazar a Maximiliano que no está, ¿no? ¿Cierto? Es doloroso. Y ya empezó todo el proceso, pues, yo estuve, el niño estuvo en la UCI dos días, en la unidad, pues, de cuidados intensivos, ¿cierto? De neonatos, en una de las clínicas de acá, muy buena la atención, todo no fue muy bien. Como siempre, en realidad, sí es triste porque a veces uno choca con personal médico, que de pronto hacen comentarios que no es el momento para hacerlos, que yo como médica los invito a que, si no lo has vivido o no sabes qué decir, mejor no lo expreses, quédate callado, no hagas esos comentarios porque duele mucho, ¿cierto? Y es un dolor de toda una familia, no era solo yo, era mi esposo, mis papás, mis hermanos, todos. Y ya Maxi estuvo dos días, se me fue para el cielo el 25 de diciembre del 2016, al mediodía. Yo misma fui la que me di cuenta que el niño se había fallecido. Yo le dije a la pediatra de ahí de la sala y ella me dijo, no, pero el monitor, y yo le dije, no, el monitor no está de acorde como está mi chiqui. Entonces, claro, ya lo revisó y sí, efectivamente. O sea, para mí eso fue extremadamente doloroso, duro, se lo entregué a Dios, a la Virgen, sí, pero uno en ese momento no, como que no dimensiona todo lo que viene, todo lo que pasa, todo lo que está sintiendo, porque es como el momento, ¿cierto? Mi esposo igual de mal, de triste, de todas las cosas, pues tantas ilusiones, tantas cosas, él viene en los porqués, porque a mí, pero si yo he sido una buena persona, ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué no me revisaron esto? ¿o qué habrá pasado? Bueno, pero yo digo, Dios sabe cómo hacer sus cosas. Yo soy católica, sí, respeto mucho las religiones y el que quiera, pues, creer en lo que quiera creer y orar al que le quiera orar, y en ese momento yo dije, bueno, esperemos que pienso que el tiempo ayuda y el tiempo le dice a uno y le va mostrando ese camino, ¿cierto? Paremos ahí un momentico para que vamos a la línea que está Ana. Así es, 268-6033, Ana, mamá de Lorenzo y Antonia, está con nosotros en la línea. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, leo, hola, Moni, ¿cómo han estado? Muy bien, Ana, muchas gracias, contentos de oírte hoy, ¿cuál es tu experiencia con este tema de hoy? O tu pregunta, si la tienes. Es una experiencia muy dolorosa, Lorenzo tiene dos años y cuatro meses y Antonia tendría en ese momento casi cinco años, Antonia partió para el cielo de cuatro meses de vida, también es considerada una pérdida perinatal, dicen los psicólogos que es como de cero de edad, pues desde el vientre hasta los dos años de edad. Lorenzo es tu hijo arcoiris. Claro, Lorenzo es nuestro hijo arcoiris, no, súper identificada pues también como con la historia, hemos incluso compartido en grupos de pérdidas perinatales, según de un gran apoyo, me gusta mucho que ustedes sean dando información en el programa porque muchas mamás se ven silenciadas, como dicen, porque no lo cargaron, porque no tienen recuerdos con ellos o nosotros incluso, aunque tuvimos a Antonia cuatro meses, estábamos chiquita, es un angelito, no lo lloren, son muchas cosas, cierto, que hacen como que ese duelo de pronto no se iba a como se debe vivir, entonces, pues no, como más, más, más como un aporte a eso, a que apoyemos a esas familias que están como viviendo ese dolor, ese dolor tan grande que es inexplicable, que no hay palabra para expresarlo, y no, acompañar, acompañar muchísimo a esas familias, invitarlos a esos grupos de duelo que son buenísimos, la funeraria también ya tiene uno, y la clínica Albrado también tiene otro, yo, uno de esos dos, me parecieron maravillosos, gracias, tengo mucho que agradecerles a ellos porque después de casi dos años de estar trabajando en un grupo de duelo, pudimos volver a buscar pues como a Lorenzo, que nos sentimos pues ya como recuperados. Ana, pues gracias por compartir tu historia, sin duda, pues tanto nuestra vida real como la tuya, genera tal vez una identificación bastante fuerte en muchas mujeres, porque son bastantes las que atraviesan por esto, y que como decíamos al comienzo no son muchas veces reconocidas, y eso hace más difícil el duelo, ¿no? ¿Qué pasó una vez Maxi falleció? ¿Cómo empezaron a elaborar el duelo? ¿Lo enterraron? ¿Lo hicieron? ¿Qué pasó? Hicimos pues como toda la parte esa, lo habíamos bautizado el 24 de diciembre, el 25 tuvimos una misa muy bonita, y cremado, cierto, el cuerpito fue cremado, pues su cuerpo fue cremado, y lo tenemos en San Joaquín, en la iglesia de San Joaquín, hicimos como todo ese ritual pues con mi familia, los amigos más allegados, y fue algo muy bonito, pero uno en ese momento no, uno como que está aquí, pero no está, cierto, eso es como algo que uno no, no, yo me acuerdo que pasaban y pasaban los días, y soy sincera, yo creo que me bañaba porque me daba pena que el novio pues que ahora es mi esposo, me encontrara pues como sin bañarme, pero uno está mal, pues uno no dimensiona, no piensa que está pasando, uno como que no cae, no ha caído todavía la realidad, ya cuando cae es un poco más duro, cierto, es duro, pero poco a poco lo fuimos elaborando. El hecho de haberlo elaborado te llevó a crear un grupo de apoyo, una fundación, ¿es qué realmente? Es un grupo de apoyo, un grupo de, se llama grupo de duelo, un grupo de apoyo pues para duelo perinatal, lo formé con Catalina Serna, es una abogada, compañera mía del colegio, ella tuvo una muerte de su chiqui Nicolás en el vientre a las 37 semanas, cierto, o sea, ya cuando uno como mamá dice, ya vamos a coronar, cierto, su bebé se murió en su vientre y desde ahí también pues como ese impacto, las dos, fue exactamente al mes de Maximiliano, entonces nos juntamos otra vez, lloramos, nos abrazamos, reíamos de todo y con el médico que yo ya lo conocí hace muchos años y otra vez la vida me lo volvió como a poner en el camino, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, es psiquiatra, gerontólogo y especialista en duelo a nivel internacional, yo llegué a él porque la empresa me mandó con él, cierto, un especialista en duelo para ayudarme con mi parte pues de duelo, tanto con mi esposo pues fuimos los dos y formamos el grupo, se llama Huellas Inolvidables, estamos en Facebook, en Instagram también, pero la de Instagram no la reviso mucho, no se mueve mucho, sí, pero la de Facebook sí, lo formamos, empezamos más o menos hace dos años, más de dos añitos ya, con el grupo, el primer grupo, cierto, porque pienso que es como que se cierra un ciclo y estamos ahora esperando para retomar nuevamente, nos reunimos los miércoles, evidentemente estás esperando, sí, evidentemente, ¿con Sara todo bien? Sí, con Sara todo muy bien, pues un embarazo también de alto riesgo, ¿nos dejaron venir más o menos de chepa? Más o menos, porque solo salgo a las citas médicas, ando incapacitada, orando mucho, muy tranquila, fue difícil, en este embarazo les cuento que fue duro superar la semana 24, que yo digo que es la semana de terror, esa semana lloré, peleé, alegué con el esposo, él también estaba peliparado, pues, pero uno entiende, cuando pasamos como los días, ay, uno como que vuelve y respira, cierto, y, pero fue difícil volvernos a embarazar, porque la parte emocional afecta mucho, a pesar de que trabajamos mucho, pues, con el grupo y eso, pero no es, es muy fácil uno decir, ay, sí embaraces, embaraces, sí, pero, ay, eso es súper fácil, relájese, que de una queda, no, cierto, uno sí se relaja, pero no es tan fácil, y yo pienso que siempre lo he pensado y siempre les he dicho a las chicas del grupo, que la enseñanza que a mí me dejó Maximiliano, después de esto, de ese dolor tan grande, que para mí es el dolor más grande de mi vida, pues, en toda mi vida, los años que tengo, fue poder formar el grupo, poder ayudar a otras mamás que están pasando por lo mismo, que no sabe uno para dónde tomar, que no sabe si tirase por el balcón, tirasele al metro, uno no sabe ni qué hacer, o sea, uno no sabe, y en Medellín, en realidad, no hay, pues, como algo muy sustentado, sí conozco los dos grupos de, de la parte del San Vicente y la clínica del Prado, pero no estaban tan formados como, como están ahora, que ya están como más, cierto, ya formaron sus bases y van. Pues ya vamos a hablar, entonces, de toda esa parte teórica, un poco de cómo se llega, tal vez, a la fundación, pues, o al grupo de apoyo, más bien, para llamarlo por su nombre, pero también de todas esas etapas del duelo normales, por esos sentimientos que han de estar experimentando todas aquellas personas que puedan estar viviendo una situación parecida, pues hoy hablamos del duero perinatal, nos vamos a ir al corte, ya volvemos. Con el dato. Catalina de Vida Real, la experta también, y nos acompaña. Ya volvemos, vamos a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso, y ese dato nos dice hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la muerte perinatal es la muerte del bebé durante el periodo que comprende el embarazo a partir de la semana 22 de gestación hasta los siete días posteriores a su nacimiento. Ya volvemos, a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Con Benjamín y Matías en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso volvemos a nuestra práctica, práctica no, nuestra conversación con la experta que ya está aquí con nosotros, Alejandra Jacobe. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, León, muchas gracias. Abogada, psicóloga, especialista en duelo y mamá de Mariana. Sí. ¿Qué edad tiene Mariana? Once años y medio. Perfecto, saludos a Mariana entonces. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Decía yo, habíamos vivido una vida real, pues con Cata, pues bastante intensa, como han de ser todas estas historias. No creo que ninguna sea menos dolorosa que la otra. Cada mamá ha de sentir el mismo dolor, llena de ilusión y de esperanzas, como puede ser este final tan triste que es la pérdida de un chiquito. Veíamos el dato al salir al corte de la Organización Mundial de la Salud, que es una de las entidades más respetadas en términos de salud pública y demás. Sin embargo, tuvimos una llamada que tuvo una pérdida perinatal a los cuatro meses y estamos aquí en el debate de qué tan acertado puede ser ese dato de que hasta los siete días de nacidos se considera una pérdida perinatal, pero más allá del término, pues es una pérdida. ¿Cómo se aborda esto? ¿Qué podemos entender tal vez por esa definición de pérdida perinatal más allá de las estadísticas y de los datos y de lo que dicen? Pues yo creería, Mónica, en lo que tú dices, que en realidad cuando hablamos de pérdida perinatal es todo lo que es concerniente a perder el bebé mientras está en la barriga la mamá y en los primeros inclusive meses que nace. Entonces, si bien es tan estandarizado ciertos tiempos, ciertas semanas, aquí a lo que a nosotros nos interesa y de lo que es relevante es que es el impacto que se tiene en el momento en que una mamá sabe y un papá o una familia entera saben que perdieron a su bebé que venía en camino, independientemente de la semana que tuviera, porque en realidad es, como decía Cata, que se genera al momento de yo darme cuenta que estoy esperando un bebé. Yo creo que, pues si me pongo en la posición de mamá y todas las que son mamás, uno diría como mamá que una pérdida perinatal ha de ser desde que nacen hasta el resto de la vida, ¿no? Pues porque en cualquier momento perder un hijo es algo antinatural, ¿no? Primero debería morirse la mamá, luego el hijo, si así fuera, pues como lo manda la naturaleza, pero es que perder un hijo es perder un hijo. Y el mismo nombre en realidad con lo de perinatal es antes de nacer. Sin embargo, también se logra consolidar con esos primeros meses en los que el bebé nace, que en ocasiones, como les estábamos comentando ahorita, los bebés pueden venir con alguna malformación, los bebés pueden venir con alguna situación, es más, con alguna situación manejable, pero la mamá puede ser la que se complique. O puede ser un embarazo completamente normal, sano, y al momento de nacer hay alguna complicación en el parto y eso lleva a que el bebé también se pueda morir. Dentro de esa definición, Alejandra, también entran, por ejemplo, lo que llamamos embarazos ectópicos, ¿o no? Pues digamos que al ser, a ver, ¿qué es lo que te decía al principio? Al ser ectópico, igual tú estás en embarazo, pero no en el embarazo en el útero. Pero para la mamá, de todos modos, está bien, sí, sí, porque es perder lo que pudo haber sido, lo que fue mi hijo para mí, lo que pudo haber sido y no pudo ser, porque no era viable por el lugar donde se implantó en ese momento, pero claro que sí. Vamos a ir a la línea, 268-6033, está Mónica con nosotros, mamá de milagros. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, contento de oírte, saber que estás participando en el programa, cuéntanos. Y sobre todo, y me voy a anticipar, de saber qué tiene ese milagro. Sí. Sí, es un milagro de vida muy grande para mí, porque hace dos años tuve una pérdida de un embarazo de 37 semanas, ya me faltaban tres semanas para tener a María Fernanda, y ella murió dentro de mí. Entonces, pues, después de 12 años quedé embarazada nuevamente, que era mejor dicho, pues algo imposible que yo quedara embarazada, porque tenía, pues, muchos problemas de salud. Entonces, milagros llegó y, pues, es algo que nos cambió totalmente. No imaginábamos que iba a llegar después de tantos pronósticos de salud que tenía. Tenía muchos diagnósticos en mi embarazo, cuando empecé embarazo con milagros. Mónica, pues, ¿yo qué te digo? Tengo estudios así como erizada, le estaba diciendo a Cata 37 semanas, ¿cómo puede ocurrir eso? Pues, qué duro, aunque estamos diciendo, no es más duro la que la pierde en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, pues, ha de ser igual. Pero, claro, es que ya decía Cata ahora, en la 37, pues, coronamos, ¿cierto? Pero eso ha de ser bien duro, y gracias por compartir esa historia y, pues, por unirte a estas vidas reales que hoy han estado con nosotros para aprender a elaborar el duelo. Yo no sé si realmente uno aprenda fácil, a los trancazos, porque le toca, pero, bueno, hay herramientas, y es posible, y hay historias que dan cuenta de ello, y no se trata de olvidar lo sucedido, sino de seguir adelante pese a lo sucedido, diría yo. Sí. Entonces, pues, para retomar el tema, estas llamadas me hacen a mí pensar, y lo decíamos ahora, esto es más común de lo que uno cree, hay más mujeres que han perdido a sus bebés, de las que uno se imagina, con las que uno conversa todos los días, y uno no sabe la historia que hay detrás con el tema de sus pérdidas. ¿Se habla de estadísticas? Pues, se habla de estadísticas, pero no me sé las estadísticas, no, pues, no trabajo con estadísticas, y nunca las... Menos menos. Menos menos. Menos menos. Pero es evidente que son muchas más de las que nos imaginamos. Es mucho, que es lo que ocurre con el duelo perinatal, se tiende mucho a tener un duelo silenciado, porque qué pasa cuando la mamá pierde al bebé. El bebé, en realidad, vino a tener un significado muy grande para la mamá, para el papá, para la familia, pero no fue una persona visible, por decirlo así, o reconocida por el medio, y el medio es el que tiende a reconocernos cuando algo es válido o no, se creen con el derecho y, obviamente, ni lo oposición ni lo negativo, simplemente es lo que están acostumbrados a tener. Pero para cada mamá, para cada familia que tiene la pérdida, en realidad sí es muy significativo. En realidad se necesita hablar, se necesita procesar, necesita ser puesto afuera, por decirlo así, tangible, para poderlo validar y de esta forma poderse dar el permiso de empezar ese proceso. ¿Regularmente, Alejandra, se queda en silencio, más como un secreto de pareja, de familia? Hay muchas cosas, va a depender mucho un contexto cultural. Hay culturas en las que tú pierdes un bebé y eso hace que en ocasiones las personas se queden en silencio, porque que ve pena, yo no soy capaz, yo no soy buena portadora, yo no puedo ser mamá, o es, por ejemplo, el esposo que dice, ay, ¿será que entonces yo no tengo la suficiente fuerza? Yo no soy tan varón como... Exactamente, para poder ser papá. Entonces, todas estas cosas van a jugar un papel importante, porque es silencioso en muchas ocasiones. Si bien el medio se siente empático, es hasta un punto. Y generalmente ocurre mucho con todos los duelos. Hasta un punto te acompaña el entorno, hasta un punto te acompaña la familia y la sociedad, pero particularmente con la pérdida perinatal, es mínimo, es mucho menos lo que lo hacen. ¿Por qué? Porque son más dados a decir, a ver, sí, muy triste, pero... Usted tiene una vida por delante. Muy duro, pero, desafortunadamente fue empezando. Bueno, en ocasiones finalizando. Muy triste, pero, entonces siempre acompaña el pero. Y cuando existe un pero, al yo querer acompañar a alguien, de inmediato estoy ya invalidando la emoción que el otro está teniendo. De inmediato le estoy ya poniendo una distancia. Sí, una distancia para decir, ya no, no más. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando se confirma la muerte del bebé? O sea, en términos emocionales, ¿qué pasa? Pues depende mucho de si era un tema que la mamá, por ejemplo, ya venía teniendo conciencia que era muy probable que pase, frente a una mamá, como les contamos ahorita, que es un embarazo completamente normal, natural, y te dicen, se murió. Generalmente lo que ocurre al principio es, como cuando uno dice, hágasela nada, nada, eso es una cosa que las personas se quedan en mute. Es una sensación de, Cata lo puede decir, inclusive mejor que yo, porque yo lo sé, de lo que conozco, que me cuentan ellas, de lo que lo ha sentido, pero es una sensación como si a ti te quitaran algo, quedaras en vacío, es un shock inicial, tú inmediatamente pierdes conciencia de lo que te está pasando en el momento. ¿Cata lo hizo visible en su momento? Sí, pues uno, pues lo que me cuenta mi familia es que sí, que como, como en un shock, como quieta, como callada, como, no me importa, nada me importa, nada me gusta, nada, todo me vale lo mismo. Hágasela nada. 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 Aquí, ¿qué pasó? O sea, no, pasan como los días y uno no se, uno se le olvida tiempo, espacio y lugar, literalmente, uno no sabe qué día es, qué hora es, si es de día, si es de noche, y me bañé y comí. Por eso les decía ahora que para mí, pues, bañarme creo que era como lo que, mija, estamos acá. Te volví a reactivar, pero frente a esa reacción yo quería preguntar, Catalina, cómo lo vivió tu esposo también, porque, pues obviamente no se puede comparar la relación del bebé y mamá, pero muchas veces a veces se tiende como a menospreciar la reacción o la sensación del papá del hombre, como, sí, ustedes sabemos que está sufriendo, pero a usted no fue el que le tocó. Y Catalina lo decía ahora, ni siquiera es solo el papá, hay unos abuelos que perdieron un nieto, unos tíos que perdieron un sobrino, pues es eso. Es más, si uno lo mirara en escala, un abuelo sufre porque perdió su nieto, pero un abuelo también sufre por el dolor que su nieto está teniendo. La mamá y el papá sufren en relación cada uno a lo que fue significando y generando vínculo con el bebé que venía en camino, posiblemente la mamá más desde una parte física y fisiológica también, porque sentirlo, al papá le queda un poco más difícil, obviamente sentirlo, pero eso no le quita lo que fue su ilusión, lo que fue la expectativa que se estaba generando. Pero cuando hay hermanitos también pasa lo mismo, porque entonces es, ¿qué ocurre con el hermanito? ¿Cómo hablamos con el hermanito? ¿Cómo le damos la noticia? ¿Lo minimizamos? ¿No lo minimizamos? De lo que tú ahorita hablabas, Leo, que es eso que a veces ocurre, que se hace y no se hace, lastimosamente solemos ser las mismas mamás o la misma familia que invalidamos la tristeza y el dolor, pero no la invalidamos porque no la sintamos, sino que la invalidamos para, no la invalidamos, la minimizamos y eso hace que se invalide frente a los otros para evitar terminar molestando a otros, para decir, si no me comprenden yo, ¿para qué me voy a desgastar? Porque cuando yo vivo algo que el otro no comprende que yo lo he vivido, termina siendo un desgaste yo explicarte lo que me está pasando, entonces soy yo convenciéndote a ti de, no, es que es normal que yo esté así, no, pero es que tú ya llevas seis meses llorando, no, la niña está como mal, no, no estoy mal, es natural dentro del proceso. ¿Cuándo se sale del limbo? Pues después de esa primera reacción que uno queda en la nada, ¿qué sigue? Pues ve, Moni, hablar como de fases puntuales, tendemos, o al menos en el caso yo y también junto con el doc, no lo hacemos muy puntual porque sería como fase uno, chuliada, fase dos, chuliada, no. Son momentos que se van, es más, tú puedes estar en un momento completo de una angustia brutal y al mismo tiempo estar siendo consciente, al mismo tiempo estar perdida, o tú puedes ya llevar un año en el que debería supuestamente estar mejor y te onda una tristeza profunda que la gente dice, no ha superado, esta no ha avanzado, esta persona no está bien, no. Pero de lo que tú dices, sí es importante conocerlo para que las mamás y las familias sean conscientes de que el otro no está mal y no se está enloqueciendo, lo está viviendo. Te lo voy a menos, se los voy a resumir. A desmenuzar así. Inicialmente, inicialmente el cuerpo se pone en acción, es decir, el cuerpo sí o sí se tiene que defender frente a eso que le está pasando porque es tan duro, es decir, es un hecho traumático. Así de sencillo, eso es un hecho traumático que le ocurrió a la familia y a la mamá en este caso. Frente a eso el cuerpo se activa, tengo que empezar a reaccionar, tengo que sacar adrenalina, que después eso, entra en deceso, mucho llanto. Hay personas que a veces puede que me lloren, pero están en estado de aturdimiento, es un aturdimiento frente a lo que me ocurre. Hay mucha angustia, la angustia es lo primero que se manifiesta. ¿Angustia en qué? ¿Yo qué voy a hacer? Yo me levanto y ¿quién soy yo hoy? Yo ayer era la mamá de Maxi, en este momento, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Hormonalmente, una mamá que viene también con un embarazo ya muy avanzado, las hormonas también venían en un descuadre propio del embarazo, ese descuadre sigue. Se tienen que enfrentar también, dependiendo de la edad, de la semana en la que pierden al bebé con una lactancia fantasma. Es decir, a mí me sale leche, yo no tengo un bebé para estar alimentando, yo ya tenía la habitación de mi bebé organizada y yo llego y no tengo un bebé para poner en la cuna. Entonces, de ahí el libro tan famoso que se llama La Cuna Vacía. Entonces, son inicialmente muchas emociones por las situaciones que acompañan a la situación que se ven afrontadas. En la medida que las personas empiezan a, digamos, a implementar estrategias, no solo yo como persona o mamá que haya perdido mi bebé, sino en la medida que yo pueda contar con un grupo de apoyo cercano, con una familia comprensiva, con un entorno social y laboral, en el caso de las que trabajan, que sea favorable, me van a ir facilitando, digamos, como la recuperación. Un duelo, nosotros no hablamos de superar un duelo, un duelo no se supera. O sea, hablé con la mamá, con el papá, con el hijo, el hermano, que haya perdido a alguien. Uno no lo supera, uno recupera, uno no olvida, uno simplemente, la carga emocional se va, digamos, disipando, diluyendo y eso hace que, al yo recordar, no tenga tanta angustia de hacerlo. Pero entonces, en una primera instancia, para dejarlo claro, ya nos vamos a ir a la línea, está bien sentir todo eso. Muy bien. O sea, siéntanse bien de estarlo sintiendo, ¿no? Total. O sea, la angustia normal de la pérdida está bien, pero no angustia por estar angustiada. Exactamente. Sí. De permítanse sentir. Permítanse sentir la angustia, permítanse llorar, permítanse recordarse de las cosas. Rabia, todo que les llegue. Permítanse tener rabia. Rabia con Dios, rabia con el médico, rabia con el esposo, rabia con uno mismo. Incluso permítanse un día estar muy felices. Sí, también. Que hay días que se sienten mal, porque yo porque estoy también, si yo he perdido un hijo, ¿no? También. Es más, en esos momentos en los que uno logró identificar que me sentí mejor, es importante decir yo qué hice este día. A ver, ¿qué pasó este día en el que yo me sentí un poco más tranquila? ¿Por qué? Porque eso que yo hice en ese día pueden ser estrategias que yo pueda implementar para seguirme sintiendo mejor en otros momentos. Vamos a la línea, 268-6033. Liliana, mamá de Federico está ahí con nosotros. Bienvenida, Liliana, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Lili. Adelante, te escuchamos. Sí, de antemano felicitar a la doctora Catalina. Yo estuve yendo con ellas, creo que fui a dos secciones. Sí. Yo tuve la pérdida de Federico. Liliana. Federico nació de 30 semanas, fue un prematuro también, pero mi embarazo fue completamente normal. Hay dificultades que Federico nació con dos malformaciones, dos malformaciones genéticas, que eran perforados y atresían el esófago. Sí. Pesó 1.230 gramos, pero con Fede estuvimos 80 días en la clínica, dos meses y medio. Le corrigieron sus malformaciones, cinco cirugías, aumento de peso, llegó a los 3.500 gramos y fueron 80 días con él. Pero a los 80 días Federico no podía respirar por sí solo, la entubación, el oxígeno y todo lo que implica esos 80 días que tuvo que pasar Fede. Fede tuvo un paro cardiorrespiratorio, quedó muy malito y mi esposo y yo en medio de la tristeza y la dificultad también le entregamos eso al señor y pensamos que al otro día, dependiendo como lo veíamos, tomamos una decisión con Fede. Que ya habíamos hecho todo por él y que él también había hecho todo por estar con nosotros, pero las dificultades continuaban. Y él nació el 15 de noviembre del 2017 y el 3 de febrero del 2018, 80 días después, estando mi esposo y yo en la clínica, presentó otro paro. Y nosotros dos juntos ahí tomamos la decisión de no reanimarlo y dejarlo ir. Una pérdida muy dura después de que habíamos pasado 80 días y pensamos que ya todo estaba corregido y que todo iba a salir muy bien. Decíamos que Fede ya salía con nosotros y lo esperamos en la casa, pero finalmente nunca llegó a la casa. Pero incluso las doctoras estuve en dos secciones, creo que con ella, también tuve pues ayuda psicológica por otra parte. Y a mí lo que más me ha ayudado es lo que hemos estado fortalecidos en el Señor y en la Santísima Virgen. Habrá mucha gente que no son tan católicos, pero nosotros sí lo somos. Y ya en estos momentos estamos nuevamente en la búsqueda de ese arco iris. Recuerdo a Federico con alegría, con orgullo, ya no lloro. Antes lloraba y reventaba en llanto. Y ya todo el mundo quiero contarle de Fede, porque me siento orgullosa de él. Para todos fue muy difícil, para los papás de mi esposo, mi suegro, mi familia, todos teníamos demasiada ilusión con Federico. Y muchos planes que no se lograron hacer. Pero ahora estamos en esa nueva búsqueda y confiados en el Señor y en la Santísima Virgen. Liliana, pues cuando llegue, cuando llegue nos llama y nos cuenta, me promete. Sí, incluso Mónica, yo una vez te escribí por Instagram diciendo que te quería contar mi historia. Me dijiste que sí, que se había hecho, pero salí de todas esas redes sociales, ya no tengo nada de eso. Bueno, bien hecho también. Están en esa búsqueda, yo sí quisiera invitarlas también a la Purísima Concepción, la misa a los 25 de cada mes que vamos, que es para bendecir a las mamás, pedir a esas mamás que quieren, presentar a los bebés nacidos. O sea, ya estoy sin falta a los 25 y los invito para que todas las que están en esa búsqueda de un arcoíris o un nuevo bebé, son bienvenidos a la parroquia y a la Eucaristía para que nos acompañen. Liliana, muchas gracias. Gracias, sobre todo por contar esa historia desde la alegría, ¿no? Llegar al día, llegar al día y que esto sea un aliciente para todas las que están por el más oscuro de los momentos tratando de asimilar lo sucedido. Vamos a ir al corte con las grandes citas pequeñitas, pero ya volvemos. Grandes citas pequeñitas, en paso a paso. Mami, ¿sabes qué? Me estoy amorizando. ¿Amorizando? ¿Y cómo es eso? Ay, mami, se siente como una emoción, como revuelto el estómago, como si se me fuera la respiración. Lo veo pasar como lento y no quiero mirar nada más. Estoy amorizada. Mire, Santa, a mi Carolina de sus cinco años está amorizada. Estás viendo Paso a Paso. No, 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 no. Ahí tenemos a Julieta, como diría mi abuelita, feliz de la pelota, literalmente. Nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopaso.com. Estamos aquí en un debate, Leo, en el corte, porque es que es un tema bien impactante. Y decíamos, ¿uno lo logra? ¿Uno cuándo dice lo logré? ¿Se puede? ¿Hay luz al final del túnel? Lo superé. ¿Lo logro? ¿Puedo volver a empezar? ¿Puedo pensar en otro embarazo? ¿Qué? ¿Se logra? ¿No se logra? ¿Qué? ¿Qué? Sí se logra, ¿cierto? Uno lo mira pues como diferente. Uno ya entiende el por qué pasaron las cosas, no tanto el por qué, sino para qué pasaron. En mi caso, como les dije ahorita, ¿para qué vino Maxi? Para enseñarme muchas cosas, para darme como un empujón, una sacudida y decir, madre, necesitamos un grupo que ayudes a otras mamás. Entonces, para mí eso fue, pues yo miro a Maxi ya con otra perspectiva. Esas lágrimas que antes eran de tanto dolor ya son lágrimas de más alegría. No es, quiera decir que porque ahora estoy embarazada, Sara, no lloro por Maximiliano, lo olvidé, no, ¿cierto? Pero me ayuda cada día porque digo, pues pucha, hay otras mamás que están pasando por lo mismo que yo pasé, que no saben qué hacer, que no saben qué hacer literalmente. Pero llega un día en que todo... Sí, que como siempre dice, después de la tormenta llega la calma y para mí eso ha sido súper gratificante poderles ayudar. ¿Cómo se explica? ¿Se logra o no se logra? Yo creo, Moni, que es muy importante identificar es qué es eso, qué me duele, dónde lo estoy poniendo y cómo lo puedo trascender. Entonces, lo que decimos es cuando uno... a ver, hablar de lograr, obviamente lo que hablamos ahorita, qué es lograr, qué estoy logrando. En un proceso de recuperación de un duelo uno puede estar logrando diferentes cosas en la medida que va avanzando, en la medida que se da un distanciamiento con eso que generó, con la emoción de angustia y uno se empieza, digamos, a sentir más fuerte para afrontarlo. Sin embargo, esto da de la mano a yo entender que quién murió sigue siendo esa persona importante para mi vida y trasciendo desde el amor. Es decir, generalmente, ¿qué es lo que nos duele? Los apegos. Generalmente, ¿qué es lo que hace que duela tanto un proceso? El apego a lo que yo tenía de la persona, quién era esa persona y quién significaba esa persona en mi vida. En mi día a día, en mi realidad, en mi forma de ser yo, en el sentido de vida con el que yo todos los días me levanto para hacer qué, quiénes son esas personas que me rodean que el día que no estén impactan. Perdónala, pero en ese sentido varía el proceso de recuperación o de elaboración de ese duelo cuando se conoce a ese hijo, porque para nosotros es un hijo, lo hayamos visto o no, ¿cierto? Varía ese proceso de duelo porque también, digamos, uno se queda con el recuerdo de lo que alcanzaron a ver de su hijo o con lo que se imaginaron que pudo ser. Sí, sí hay una diferencia muy grande y es que en la medida que pasa más el tiempo, tú empiezas a tener son recuerdos y tú estás también vinculado a lo que esos recuerdos significaron y significan en tu vida. ¿Qué ocurre con la muerte perinatal? Lo que ocurre es que tú tienes muchos sueños, tú tienes muchas expectativas que no se cumplieron. Entonces, tú estás, digamos, tú tienes unos cuatro meses de unos recuerdos, tú tienes seis meses, tú tienes un año, tú tienes unos meses iniciales de cuando nació, pero al principio duele más es eso que ya no se pudo tener frente a ese sentido de vida con lo que yo me estaba proyectando como mamá, como papá. Ahora, ¿qué es importante? Es importante que cuando yo logro, digamos, darle un valor grande, importante, significativo, que no está tan de la mano del dolor, a lo que recuerdo haber vivido esos dos días, 30 segundos, un minuto, un mes, cuando yo le doy un valor a eso es cuando yo logro tener más fuerza para decir, me siento mejor. Si lo logré, no lo logré, pero me siento mejor. Ya, bueno, se nos va acabando el tiempo, a mí me quedan millones de preguntas invitadas a volver, pero no quiero que nos vamos, pues, y se le quede ahí a la cajita. Un abrazo para contarnos y contarle también a la gente cómo puede buscarlos. Bueno, estamos pues en las redes, ¿cierto?, en Facebook, Huellas Inolvidables, al teléfono de Aleja, Aleja, ¿cuál es su número? 313-836-5168. El mío también. 313-836-5168. Al mío también, a pesar de que estoy, pues, como en mi proceso ahora del nuevo embarazo, pero lo que necesiten, aquí estamos, 310-393-7447. Es una cajita muy especial, para mí es Maxi, ¿cierto?, tiene acá unas alitas, una velita y una tarjetica que dice, una parte de mi corazón tiene alas y se llama, en mi caso, Maxi, ¿cierto?, Maximiliano. Es como un regalito para alguien, para alguien que haya perdido su bebé o no solo su bebé, están ahí, pues, en la misma página. Para aportar a la fundación. Vale, vale, porque también nos preguntamos mucho cómo reaccionar frente a esas personas, entonces ya quedó clarísimo que hay que validar sus emociones, nada duele menos que otros casos, todos son igualmente importantes. Darles un abrazo. Un abrazo. A veces vale más el abrazo que decir algo que no debemos decir. Hacer presencia. ¿Vuelven? Sí, claro. Chao, chao. Feliz fin de semana. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video